Bueno, ¿qué haces Natalia? Tengo un minuto. Hola Lili, ¿cómo estás? Buen día. ¿Pasaste de 9.000 pesos a 100... no sé cuánto? Es de mi mamá, Jaboleta. ¿De tu mamá? ¿Y qué? Sí, recién ella estaba creída que tenía que pagar 11.000, o sea, no vio bien. Y ahora cuando miramos es 118.000. Pero el consumo no varió tanto, porque yo veo ahí la columnita de cuánto consume. A ver, que no la puedo ampliar porque no veo nada, pero ahí les mando la factura, chicos. Me dicen, a ver, cuánto consumió. O sea, consumió más que antes, eso seguro. Sí, 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 1226, dice. 1226, dice. ¿Y qué son? ¿De oro los kilowatts de tu mamá? Y parece que sí. ¿Y qué? ¿Antes qué beneficio tenía y ahora qué beneficio tiene? ¿Qué es jubilada o algo? No, 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 no. Algo tiene que estar mal, no puede ser. Se pasó de categoría, de tarifa. No sé, acá yo estoy mirando a ver qué hay, pero no veo nada distinto. Solamente el consumo ese que pasó de 161 a 1226. ¿De 161 a 1226? Sí. ¿Y qué cosas enchufó que no tenía antes? Creo que tiene una estufita, pero no es que la tiene prendida todo el tiempo. Bueno, come la estufa eléctrica. Sí, pero tanto. Sí, tanto no puede ser. No, algo está equivocado. Tomaron mal el Estado o alguna cosa. ¿Fuiste a reclamar? Tiene un 500% de... Perdón. Recién lo acaba de ver. Natalia, ¿tienen un 500% de aumento en el cargo fijo nomás, eh? ¿500%? Pasa de 3.000 pesos a 16.000. Ah, la miércoles. Solo el cargo fijo y después en el cargo, o sea, el cargo variable, que es lo que consumís, te pasa de 2.600 pesos a 65.000. No, es terrible, sí lo estoy viendo. Esa es la lectura de la factura, eh. Sí, sí, estoy viendo también eso. Porque recién nos dimos cuenta. Claro. Vos pensabas que era 11.000, bueno, no es tanto. No, y no, porque ponele, uff, dijo, o sea, vino 8.000 y pico el mes pasado y bueno, ahora 11.000, calculó ella y dijo, uff, eso es por la estufita, dice. Y el consumo, fíjense en el consumo también, esto quizás puede hablar algo de lo que dice Lili, de la toma del Estado, porque el consumo pasó de 161 kilovatts a 1.200. No, no, ahí está el tema. Una banda, sí. Es casi 100 veces más. No, ahí está el tema, o sea, tienen que haber tomado mal el Estado, porque el aumento que vino, que es brutal, es el que se reflejó en la inflación que se dio a conocer ayer. Que yo digo, pero qué pasa, solo con la energía ya hubiese dado como el 100%, el 500%. No, 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 es terrible, porque hay diferencias. No, acá algo está mal. Podés ir a reclamar ahí a la cooperativa, ¿no? Y no, porque acá en la cooperativa es de agua y teléfono, internet. Pero no tienen, pero la cooperativa eléctrica no tiene ahí una sede. No, él solamente se ocupa, si no me equivoco, de lo que es tema cuando hay una urgencia, algo de eso. Mirá vos, mirá qué lindo dato. Estoy pensando, ¿vos sabés quién es tu delegado allá en Río Tala, de la cooperativa? ¿De la cooperativa? Sí. No. No, bueno. Ahora después te lo voy a buscar acá en la lista para que hables con tu delegado de la cooperativa de Tala. Porque los delegados son los que nos representan a cada uno de nosotros en nuestros barrios. Y le decís, che, ¿me podés hacer el trámite? Porque si no tengo que ir hasta San Pedro. No, aparte está muy entretenido porque mañana hay elecciones en Copser. Sí, pero no hay. No. ¿No? No. Bajaron la lista opositora. Ah, bueno. No, no, yo veía que interesante si había elecciones mañana que... No, siguen lo mismo. Siguen lo mismo y de hecho se demoró la entrega de facturas por ese tema. Decime una cosa, ¿cuándo te llegó la factura? Y le llegó... Yo porque la mía se paga directamente por débito, así que no tengo idea. Pero mi mamá recién ahora me mostró, debe haber llegado la semana. Ahí está. Claro, porque dijeron que habían demorado un poco la entrega de la factura por si ha llegado a haber elecciones. Sí. Pero bueno, elecciones no hay. Así que vas a tener que hablar con tu delegado. No, sí, entonces averiguame, Lili, lo espero entonces para que ella pueda agarrar y hacer el reclamo. Claro, porque si no tiene que venir hasta San Pedro. No, sí, si no, que se vaya a San Pedro. Claro. Pero es mucha guita, la realidad. Sí, que te parece imposible de pagar. ¿Y ella a qué se dedica? No, ella ya no trabaja, digamos, es ama de casa. Claro. Hasta grande. Y ahí estoy viendo que se le vence el lunes. ¿Este lunes? Ah, entonces se va a quedar... No, aparte... No, no, el primer vencimiento. Claro, pero te cobran un montón de punitorio si no lo pagan en el primer vencimiento. Sí, se lo va a decir. Sí, a mí otros días, no me acuerdo qué fue. Pero te la entregan... Hay que fijarse en la factura anterior... Pero te la entregaron capaz que antes de ayer y se te vence el lunes. La factura del mes pasado estaba categorizada como tarifa social. Y es probable que esta, al tener más consumo, haya salido de tarifa social. Y eso le dispara muchísimo el precio, el monto. Pero fíjense que el subsidio provincial, ahora hay un subsidio del Estado provincial, dice la factura, es de 84.500 pesos. O sea, además de los 115 que tiene para pagar, si no los tuviera tendría que pagar 85.000 pesos por encima. Bueno. Sí, es verdad. Bueno, para mí lo que tenemos que hacer es, hace ya rato que lo vengo diciendo, la gran campaña de poneme cuánto es de luz y listo. Ya está. Sí, es verdad. Poneme cuánto es de luz, quiero saber cuánto vale la luz y se acabó. Todo el resto después vemos. Entonces yo ya después me fijo, sí. Entonces vos decís, ah, desenchufo acá, ah, desenchufo allá. Y bueno, fíjate que tu mamá se inscriba en el subsidio, si no tiene ingresos. Ella lo tenía, no, pero ella lo tenía. No sé que... Pero ahora hay que hacer como una reinscripción, hay tiempo hasta agosto nada más. Ah, bueno, entonces me voy a fijar en eso. Sí, fíjate. Para que pague un poquito menos entonces. No, no, pero esto es una locura. Acá tiene que haber un error, no puede ser. O un desperfecto. Sí, así que bueno, la semana ya vamos a acercarnos entonces a Cops, a ver qué nos dicen. Bien. Bueno, te mando un abrazo, Natalia. Dale. Otro para vos. Un beso, chao, chao.